El balance es del año 2023, hacemos un análisis de las estadísticas, dando cuenta de la cantidad de escritos que tomamos en esta unidad. Llevamos adelante en el marco de la ley 3040, 4241, conforme a la ley nacional, la 26485, exposiciones policiales, denuncias y causas judiciales conforme a los delitos, y después exposiciones policiales que tienen que ver con la falta de cumplimiento a los muy graves de alto riesgo. Ya era una situación que explotaba dentro de la casa y teníamos que ir ya con CNAF, con la unidad de orden público para poder retirar a las personas de ese lugar. ¿Inicialmente este tipo de intervenciones también permite, o este ritmo de intervenciones, permite ver qué tan aceitados están los mecanismos, las asesorías psicológicas, las asesorías legales, la policía propiamente dicha? Está de acuerdo, sí. Cuando hay situaciones así donde, en caso de pandemia, que no teníamos aceitado el sistema, nos dimos cuenta de la falta de articulación con las otras instituciones. Qué hacer en el momento de, por ejemplo, de tener en cuenta casa refugio, las medidas sanitarias en ese momento eran sumamente importantes, quiénes llevaban a la persona al hospital primero para, y bueno, la movilidad era fundamental en ese momento. Así que sí, es verdad. Cada vez que suceden situaciones que escapan de lo normal, dan cuenta de las divididas que tenemos como institución. Más allá de que estadísticamente la cantidad de intervenciones es asimilable en número, ¿hay algún tipo de tipificación o de delito o de acción que se reitene más en el último periodo? Sí, lo que nosotros observamos es, en cuanto a los tipos de violencia, la violencia psicológica. Eso aumenta, tenemos un registro de un 46% en todos los casos, en todos los escritos aumenta este tipo de violencia, donde el agresor no comienza a degradar a la persona, y notamos que hay una naturalización de ese maltrato. Si la persona se da cuenta cuando intervienen los menores o cuando sus hijos le piden cambiemos esta situación de vida, o cuando ya hay una violencia física. ¡Gracias!